Las rosas, las flores más hermosas, no importan sino las percatas, las cosas, el baile de las diosas, sobran si no muestras un poco de interés, un poco de nostalgia. ¿Te acordás cuando cantamos sin razón? Jugar a los intentos, crecer en los conceptos. Y en las experiencias, las que se olvidan, las que se olvidan, las anécdotas. Las rosas, las flores más hermosas, no importan sino las percatas, las cosas, el canto de las diosas, sobran si no muestras un poco de interés, un poco de nostalgia. ¿Te acordás cuando cantamos sin razón? Jugar a los intentos, crecer en los conceptos. Y en las experiencias, las que se olvidan, las que se olvidan, las anécdotas. ¿Te acordás cuando cantamos sin razón? Al priblad de las viñas. ¿Te ac scent reconocen? A la imagen.